Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Cumbia, cumbia Y ya sabes que era poca Estamos comiendo el mundo Nosotros los niños nos vamos a lavar Nuestras manitas limpias quedarán Con agua y jabón vamos a eliminar Esa bacteria que nos quiere enfermar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Soy el microbio que está en tus manos Gracias a mi tendrás momentos malos Toda la mugre que acabas de lavar Se convertirá en una enfermedad Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere Muere Bacteria, muere A ver niños Recuerden, lavarse las manos Con agua y jabón Y para mantenerse sano Comer frutas y verduras Cumbia Cumbia Nosotros los niños Nos vamos a lavar Nuestras manitas limpias quedarán Con agua y jabón Vamos a eliminar Esa bacteria que nos quiere enfermar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Soy el microbio que está en tus manos Gracias a mí tendrás momentos malos Toda la mugre que acabas de lavar Se convertirá en una enfermedad Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Niños, lávense las manos Niños, hay que desinfectar Muere bacteria, muere 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 Robin Revilla Recuerden, lavarse las manos Con agua y jabón Revilla Records La marca de los éxitos ¡Gracias por ver el video!